Javier Díaz, sonidista de Daddy Yankee por tres y medio años, estará haciendo malabares con los más de 48 canales de audio, de los cuales 38 son instrumentos y los demás micrófonos de voz para vocalistas e invitados en tarima. Javier estará trabajando el audio en tarima mientras se cuenta con el apoyo de Carlos Coco Martínez, conocido sonidista que ha trabajado con artistas de la talla de Ricky Martin, quien se hará cargo del sonido en sala. Durante el ensayo, los técnicos de sonido estarían cuadrando los niveles de los músicos y vocalistas para estar listos para montar consolas en el coliseo.